Paralelo a la Cumbre de la CELAP y la Unión Europea, se estará celebrando la Cumbre de los Pueblos. Invito a todos, a toda aquella gente que ama la paz, la justicia, la democracia, el amor, la unión entre los seres humanos, a participar porque solo el amor nos hará mejores, solo el amor a la tierra, el amor a los otros seres humanos, la empatía, el amor por la justicia, por la equidad. Un abrazo grande, soy Israel Rojas, director de Buena Fe.